Música Música Soy puro tamolipeco, de la hacienda del regazo, de la hacienda del migazo Soy puro tamolipeco, la mula que yo sin dueño, cada se me doy de paso Siempre coraje el empeño, corriendo y echando lazo Ay, 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 pincen por allá en la playa Mis hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Música Si fueras a Tamaulipas, vaya por a medio de mayo, vaya por a medio de mayo Si fueras a Tamaulipas, verás unas morenitas, todas vienen a caballo Aunque las miren solitas, pero atrás viene su gallo Ay, 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 pincen por allá en la playa Mis hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Música Música